No, a mi hijo le he visitado, yo he estado para la novedad de Orecua, no hay la necesidad, porque la obra de Orecua se ha llamado a Orecua, pero yo he estado en Valle de Orecua, afuera, a través de la gente que le he visitado, no le he estado, no hay cual cosa que yo, a pesar de que aquí es la fuerza de tarea conjunta que yo he visitado, con la gente trabajadora, yo he estado ahí. ¿Cómo vi una familia para recibir la ayuda, don Isidro? Va, es la gente que me ha visitado en Isidro. Es parte de ti, ¿y la pende comunidad? Porque tengo una juta puente sin ojo izquierda, sobre todo para buscar la comunidad, la juta puente sin. Por lo menos hay una asistencia médica. Con todos los médicos afuera, por lo menos van a asistir a las familias indígenas, y por eso ya van a rezar la barresa o la enfermedad. Por lo menos hay una asistencia médica para recibir la parte de salud. Gracias.